En la 40 me conseguí una mami, pa' mí no era de no, y me sacó un gilele. Ay, esa trucha me sacó un gilele. Esa mala se acicala y sale de madrugá. En las cuatro soldás siempre para en notar tener to' la amiga de car. Con maldad sin piedad, ya le quiero dar por donde el sol no le está. Ya en una cabaña del 12 te voy en llavea, como en la lucha lo hacía, ve, no. Truche que estoy y debajo un gilele. Truche que estoy y debajo un gilele. Ay, esa trucha me sacó un gilele. Ay, cáteme, 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 cáteme. En la 40 te saco un gilele de la amarilla. Tú la tienes, pero yo te llevo milla. Tráeme una amiguita, pa' yo ser tortilla. Que hoy amanecemos, pero dando estilla. Tienes que darme pistao. Me gusta que me den de frente con los pies cruzao. Olvídate de gente y ellos son pa'n tripulao. No te puedo echar pa' atrás porque ese polvo te ha gastao. Pero, ay, truche que estoy y debajo un gilele. Truche que estoy y debajo un gilele. Ay, esa trucha me sacó un gilele. Ando con la Mastor, siendo tu dolor, la para del motor. A.K.A. el abusador, quien valor, que estas noches no te pesca. Te doblo en el baño si te pasas de fresca. La noche está fresca, se loco, te empaquetá. Te tiro esta leche pa' que te la bebas fresca. Me gusta la Yesca y a ti también, malona. Te desgrano que te compran cada vela y lona. Ay, Cati Vito, Cati Vito, Cati Vito, Cati Vito, Cati Vito. Ay, Cati Vito, Cati Vito, Cati Vito, A.K.A. Ay, Cati Vito, 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 Cati Vito. Oye, subo la toa, VLAVE. Mira, ah, ando con la Mastor. Si no hablas de ella, no suena. Mira, ah, Yesca . Ah, él llamaba a Joe, él llamaba a Yeezy. N.K.J. Daseki, mira, aparataje Music Crew, dímelo símbolo.